¡Don Aquila! ¡Don Aquila! ¡Don Aquila! ¡Pinche rutina asquerosa! ¡Me corroe la vida! ¡Negos! ¡Negos! ¡Te mandé un correo, Negos! Sí, sí, sí. ¡Me están pidiendo que propongas unos cambios al 382222! ¡Te lo había mandado, idiota! Ah... ¿Ah, sí? Sí. A ver, espérame, ahí vengo, ahí vengo. Voy a checarlo, ¿claro? Sí. Sí, sí, claro. ¡Que cagan y sabe qué pedo! Dos horas después. Ya vi, Negas, muy bien, lo están muy bien. ¡Hazlo ya, cabrón, ya! ¡Pero ya los aprobaron, cabrón! Claro, sí, sí, ya, todo, ya. ¿Seguro, imbécil? Que no quiero trabajar doble. Sí, sí, claro que sí, Negas. ¿Con quién crees que estás hablando, Negas? ¡Por eso, cabrón! Sí, 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 tú no dejes de preocuparte, Negas. ¡Todo está listo, ya! ¡Aprobado! ¡Hazlo ya, ya, ya! Y hasta vos no vas a tener, mi Negotas. ¡Bonote! ¡No, no, no, no! ¡Puro éxito, no! ¡Ándele, pues, sus mamadas! Bueno, pues, ya me voy a hacer pendejo allá, Negas. Me encargo eso, por favor. Ajá. La noche siguiente... ¡Negas, Negas! ¡Los cambios que hiciste tan mal, Negas! ¡Pero me dijo que están aprobados, imbécil! ¡No, no, no, no! ¡Nunca, no! ¡Yo no! ¡Nunca, no! ¡¿Cómo no, idiota?! ¡Ya está con Bono, dijo! ¡No, no, no! ¡Yo nunca más! ¡Jamás, Negas! ¡Jamás! ¡Al pinche Bono! ¡No, no, no! ¡Ha de haber sido mi gemelo malvado, Negas! ¡Yo jamás! ¡Jamás prometo cosas que no voy a... ¡Jamás gemelo malvado! ¡Sabe que cállese ya! ¡Tienes que volverlo a hacer todo, Negas! ¡Todo! ¡Pero neta! ¡No sea pendejo! ¡No por su bien, sino por el de los demás! ¡Pero verifique que ya probaron los nuevos cambios, idiota! ¡Sí, sí! ¡Ya, ya! ¡Probado todo! ¡Todo, Negas! ¡Listo! ¡Sí! ¡Si te apuras, hay Bono! ¡Bonito, Negas! ¡Todo me parece bonito! ¡Todo! ¡Ya me voy! ¡Para ayer, Negas! ¡Para ayer! ¡Ay, pobre Negis! ¡Pero así es el amor! ¡Así es! ¡Duele, Shiki! Y más duele, chiquito, cuando es la primera vez del amor. ¡Ay, qué dolor! ¡Y qué placer! ¡Ay! ¿De qué chingados hablas tú? ¿Qué tiene que ver eso con nada? ¡Ay, el amor, el amor! ¡Ay! ¡Ay, el amor, chiquito! ¡Cállate ya!